Bienvenidos a Te Cuento una Obra, podcast realizado por el Museo de Bellas Artes de Valparaíso Palacio Bavoriza y que está pensado para que la comunidad ciega pueda conocer y aprender de arte a través de las colecciones del Museo Bavoriza. Hola, hoy te quiero presentar una obra llamada La Limita, del pintor, grabador y profesor chileno Marco Bontá, que pertenece a la colección de retratos y figuras humanas del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. El artista nace en Santiago en el año 1899, fue hijo de inmigrantes italianos, comenzó sus estudios a los 15 años en la Escuela de Bellas Artes y fue parte de un grupo de artistas llamado La Generación del 13, que se destacaban por su inclinación al realismo pictórico. Bontá era uno de los integrantes más jóvenes de esta agrupación. Más tarde, participaría como dibujante en el antiguo diario La Unión de Valparaíso y también fue becado para perfeccionarse en distintos países europeos. A su regreso, ejerció como profesor del primer taller de grabado en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad Católica de Chile, en donde años después también sería el director de esta y el fundador del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Era un gran defensor de la modernidad, siempre partidario de que el arte nacional se abriera a las vanguardias que comenzaban a aparecer en el país. En la mayoría de sus recreaciones, representa a las figuras humanas como los principales protagonistas y la obra, la animita, no es una excepción. Es una obra de formato rectangular, disposición horizontal. Fue creada sobre un lienzo de tela y pintado con óleo. Se compone a base de figuras humanas, ubicadas en un espacio exterior con árboles frondosos de fondo. Es una obra predominantemente oscura. Si la dividimos en tres partes, de izquierda a derecha, como primer plano se encuentran tres hombres de pie, uno al lado del otro, con la cabeza inclinada hacia abajo. Los tres son de tez morena y pelo negro, vista en pantalón y camisa blanca. El primer hombre tiene puesta su mano izquierda en el hombro del otro personaje que se encuentra a su lado. Este personaje sostiene un sombrero café entre sus manos. Como segunda parte y de manera central, se encuentra una animita en el suelo. Esta tiene una cruz en la parte superior y dos velas alargadas y delgadas de color blanco en su interior que iluminan toda la escena. Son encendidas por una persona que se encuentra arrodillada. Lleva una tela negra sobre su cabeza que tapa el resto de su cuerpo y rostro. Solo se aprecian sus brazos y pies. Como tercera parte, al costado derecho de la obra, hay dos personas. Primero un hombre adolescente que se encuentra de pie y tienen la cabeza inclinada hacia abajo. Es de tez morena, pelo negro y corto. Viste pantalones y camisa de color café oscuro. A su lado, una mujer embarazada que también está de pie. Su piel es morena, lleva un pelo negro sobre su cabello ondulado y un vestido blanco que llega hasta sus rodillas. En su mano derecha sostiene una pequeña corona de flores azules, a modo de ofrenda. Todos los personajes descritos dirigen su mirada a la nimita y tienen los pies descalzos. La expresión de sus rostros son tristes y mediativas. Al costado inferior derecho se encuentra la firma del artista, escrita de color café, Marco Bontá. Esperamos hayan disfrutado este episodio en el podcast Te Cuento una obra. Hoy te acompaño Tamara Candia, encargada de comunicaciones del museo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, arroba Museo Baboriza, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y Spotify y conoce nuestra completa agenda de actividades. Nos encontramos en una próxima oportunidad.